Leyendas de pasión actores. Reparto. Leyendas de pasión. Legends of the Fall. La aclamada película de 1994 dirigida por Edward Zwick, es un clásico del cine gracias a su impactante historia, haisajes impresionantes y un elenco de actores extraordinario. Ambientada a principios del siglo XX, esta saga romántica narra la vida de la indomable familia Ludlow en las salvajes tierras de Montana. En el corazón de leyendas de pasión encontramos al coronel William Ludlow, interpretado con implacable determinación por Sir Anthony Hopkins. Hopkins dota a William de una gran complejidad emocional, explorando sus convicciones y vulnerabilidades. Su actuación le valió una nominación al Globo de Oro, cimentando su rol vital en la película. Brad Pitt se consagró como ícono al encarnar al apasionado y rebelde Tristan Ludlow. Tristan, movido por un espíritu salvaje, posee una temeridad e impulsividad que reflejan su profundo vínculo con la naturaleza. Pitt ofrece una actuación magnética, capturando la esencia de un hombre atormentado, luchando por construir un futuro teñido por la tragedia. Su interpretación es uno de los pilares esenciales del éxito de leyendas de pasión. Junto a Pitt, Aiden Quinn interpreta al meticuloso y responsable Alfred Ludlow. Alfred, que busca incansablemente honrar las expectativas de su padre, aporta una contraparte medida al turbulento Tristan. Quinn se desenvuelve en su papel con una sutileza que revela las grietas en su compostura, mientras su mundo se ve sacudido por el caos y la pérdida. Julia Ormond dirrumpe en escena como la encantadora Susanna Fincanon, detonante de una feroz rivalidad entre los hermanos Ludlow. Radiante y obstinada, Susanna se convierte en el catalizador de profundas transformaciones. Ormond inyecta a Susanna con un brío cautivador, mientras navega por un laberinto de pasiones y lealtades. El veterano actor Gordon Totoosis interpreta a One Stab, un amigo cercano del coronel Ludlow y de la tribu Cree. One Stab aporta una perspectiva única, guiada por la tradición y el respeto a la naturaleza. Totoosis imbuye su personaje con gran dignidad, convirtiéndolo en una figura de autoridad moral. Complementa el elenco Henry Thomas, quien dio vida al sensible hermano menor, Samuel. Thomas transmite la inocencia e idealismo de Samuel, haciendo su trágico destino aún más estremecedor. La sinergia entre estos actores y sus personajes conforma el éxito de Leyendas de Pasión. Dinámicas familiares complejas, impetuosas pasiones y consecuencias devastadoras dan forma a una narrativa que atrapa al espectador. El estreno de Leyendas de Pasión coincidió con el auge de Brad Pitt, solidificando su magnetismo en pantalla. El filme goza de un estatus legendario gracias a este reparto inolvidable, y la historia temporal de amor y sacrificio que retrata.